Mi telenovela favorita se desplegaba en la pantalla, cautivándome con sus enredos y pasiones. Absorta en la trama, el mundo exterior parecía desvanecerse, hasta que un sutil roce interrumpió mi trance. La mano del sobrino de mi esposo se posó sobre la mía, un gesto que desafió la inercia de mi reacción instintiva de apartarla. Pero algo me detuvo, una curiosidad intrigante que nacía de la pulsante energía entre nosotros. Decidí no retirar mi mano de inmediato, optando por observar en silencio mientras ambos permanecíamos sentados, con nuestros ojos fijos en la televisión. Pensé que quizá lo que buscaba era el control, pero segundos después, sus dedos comenzaron a moverse en un suave vaivén, como si bailaran una danza secreta que solo nosotros dos compartíamos. Volteé a verlo, rompiendo el hechizo momentáneo, y con una sonrisa cómplice le pregunté. Está emocionante la novela, ¿verdad? Sí, está muy emocionante. Asintió él, confirmando la intensidad del drama televisivo. Hale la mano, y con un movimiento estratégico me corrí un poco de mi lugar, dejando un poco más de espacio entre los dos. Noté que su rostro cambió de color, como decimos aquí, se le subieron los colores a la cara. Fue entonces que decidí adentrarme en terrenos más personales. Puedo hacerte una pregunta personal, le dije. Claro tía, usted pregunté que yo respondo con gusto. ¿Cuántas novias has tenido? Él se sonrojó un poco. Y titubeando dijo, dos más o menos. Más o menos le dije yo, con el seño fruncido. Si tía más o menos, o más bien para que le voy a mentir. La verdad, yo hasta hoy no he tenido a ninguna novia. Mis ojos se encontraron con los suyos, y decidí profundizar en el misterio que se ocultaba tras esa confesión. Pero me imagino que hay alguien que te gusta, le pregunté. Si lo hay, pero no me atrevo a acercarme a ella y decírselo. No sé, pero la siento que está demasiado lejos para mí. Es como un sueño que no se hará realidad. Porque nos separa un océano. Alargué la mano y mis dedos se deslizaron suavemente por su cabello, mientras le confesaba que entendía sus temores. Le elogié sus bonitos ojos, y la barba que enmascaraba una boca que, según mis palabras, debía de ser encantadora. Te entiendo, murmuré con empatía, sumiéndonos en un silencio que resonaba con complicidad. No digas más, que me sacas los colores, admitió él, revelando una vulnerabilidad que destilaba autenticidad en la complicada trama de emociones, que se estaba tejiendo en ese inesperado momento de intimidad. Su presencia era magnética, un imán que atraía mi atención de una manera que me resultaba difícil de resistir. Mientras observaba cada uno de sus movimientos, una chispa de intriga y deseo comenzó a encenderse dentro de mí. Me decía a mí misma, qué hombre tan elegante y bello. Era la primera vez que lo miraba con tales ojos. Mi corazón latía con fuerza, como si pudiera sentir la proximidad de algo extraordinario. Ojalá y tuviera yo la oportunidad de ser la primera en su vida, y así descubrir los secretos que se esconden detrás de su mirada, y de esos labios que prometían un sinfín de susurros cautivadores. Su cuerpo bien definido, con una espalda ancha que denotaba fortaleza y confianza. En mi mente, se formaban imágenes sugerentes, como destellos de un futuro lleno de pasión y complicidad. Me sumergía en la fantasía de sus brazos fuertes rodeándome. Tía, ¿puedo yo hacerte una pregunta personal, o más bien quisiera saber algo? Me dijo. Claro dime, como tú dijiste, tú solo pregunta y yo respondo con gusto. ¿Serías tú capaz de fallarle a mi tío? Tú me entiendes. Yo lo vi fijamente y con una cara de asombro dije. ¿Qué clase de pregunta es esa? La verdad no lo vi venir. Él un poco apenado y agachando la cabeza dijo. No, no, no quiero que me malinterpretes, es decir, lo que yo quiero saber. Tranquilo, le dije yo. Está bien, voy a responderte con sinceridad. Lo he pensado muchas veces, le respondí. Como tú ves, tú y yo somos casi de la misma edad. Si mucho te llevo tres años. Tu tío es un buen hombre, pero la ex mujer lo tiene bailando al son que quiere. Porque él aún tiene tratos con ella. Él cree que yo no lo sé, pero solo me hago de la vista gorda. Él me miró fijamente y entonces dijo, una pregunta más tía. Cuando tú dices que tiene sus que veres con su ex, te refieres a eso, es decir aquello, tú me entiendes. Y contigo, como ya viene cansado, te deja con las ganas alborotadas. Sus palabras querían desentrañar el misterio que rodeaba mi vida amorosa con su tío. Porque hablando sinceramente, tía, me parece que tú no debes estar recibiendo solo las migajas del amor de mi tío. Pues yo no he experimentado nada de eso. Pero ha de ser bien feo quedarse con hambre cuando está cerca de uno la carne. Digo, tía, si es que es así. Pues me parece que tú mereces también ser amada y querida. Porque tú eres muy bella y tienes todo lo que cualquier hombre desearía tener. Yo le dije, vaya que si eres muy tímido. Me sorprende que ahora se te haya liberado la lengua. Él dijo, lo que pasa es que contigo me siento libre, me das tanta seguridad que soy capaz de hasta volar. Pero no has respondido a mi pregunta. Está bien, te voy a decir lo que quieres oír. Dentro de mí ya había algo que se había encendido. Estaba derritiéndome como la vela frente al fuego, una llama que crecía sin control, alimentada por un misterio irresistible. La vida, antes monótona y predecible, se transformó en un torbellino de emociones que amenazaban con arrastrarme hacia lo desconocido. La respiración se me hizo pesada, como si el aire mismo estuviera impregnado de un magnetismo que me envolvía. En ese instante, me di cuenta de que algo trascendental se estaba gestando en el horizonte de mi existencia. Mi cuerpo, como un instrumento afinado por el destino, vibraba en sintonía con una fuerza invisible que me guiaba hacia un destino incierto. El aire me empezó a faltar, pero no era la falta de oxígeno lo que me ahogaba, sino la ansiedad de lo que estaba por venir. Era como estar al borde de un abismo, con el corazón latiendo tan fuerte que podía escucharse en la oscuridad. Cada latido resonaba como un eco de la incertidumbre que se apoderaba de mí. Mi cuerpo estaba preparado para lo que viniera, aunque ni siquiera sabía qué era exactamente. Una mezcla de excitación y temor recorría mis venas, convirtiendo cada célula en un crisol de emociones encontradas. Sabía que estaba a punto de sumergirme en un viaje sin retorno, pero la atracción magnética que lo impulsaba era irresistible. ¿Quién era yo para resistirme a lo que la vida estaba conspirando a mi favor? En la penumbra de lo desconocido, dejé que el deseo guiara mis pasos, dispuesta a enfrentar las sombras con la esperanza de encontrar la luz que revelaría el enigma de mi corazón en llamas. No nos percatamos del tiempo, hasta que sentí un tirón de mi cabeza. Fue tan fuerte que me hizo gritar. Era mi esposo que me tenía del chongo. Su sobrino se levantó como pudo y dejándome sola con mi marido corrió a refugiarse a su habitación. Yo no digo que tú no puedas hacer tu vida con alguien que ya haya tenido una antes. Pero te aconsejo que busques mejor iniciar una vida con alguien que también empieza. Es mejor iniciar de cero, apoyándose el uno al otro. Pues esta muchacha era más joven que su marido y posiblemente estaba con él por sus bienes. Quiero darte las gracias por escuchar y dedicar tiempo a mis relatos. Y antes de despedirme, quiero recomendarte a que te suscribas a mi canal y que actives la campanita, sin olvidarte de oprimir el pulgar arriba, como muestra de que ha sido de tu agrado.